El almirante secretario de Marina, Francisco Soberón Sanz, se pronunció por crear una Ley de Seguridad Interior que establezca el procedimiento para solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas en caso de que las autoridades se vean rebasadas. La Asamblea Legislativa exhortó a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México a que investigue el origen y posibles causas de la crianza de los perros pitbull que causaron la muerte a una menor en la delegación Coyoacán la semana pasada. Trece países de la Organización de Estados Americanos, entre ellos México, ratificaron su llamado al Gobierno de Venezuela a que cancele la Asamblea Constituyente y se busque una solución negociada a la crisis en ese país. Las mexicanas Lilia Durán y Ana Torres se adjudicaron medallas de bronce en el tercer lugar de competencias del Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas en Miami, Florida. La Mujer Maravilla 2 llegará a las áreas cinematográficas en diciembre de 2019, anunció la casa productora. La cinta será protagonizada nuevamente por la actriz Gal Gadot.